Hay mucha gente que piensa que están haciendo lo mismo de siempre y no se dan cuenta que tenemos que hacer realmente una revolución cultural. El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, exhortó a los presentes que participaron de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas del Ministerio de Culturas y Turismo sobre la revolución del cambio para la descolonización y revalorización de nuestra cultura. No comprendemos el proceso y por eso pues descolonización es un tema vital porque te invita a quebrar lógicas coloniales, administrativas, jurídicas, absolutamente todo y tener la mirada de nosotros. Asimismo el viceministro Cárdenas afirma que la historia se debe descolonizar para que las miradas coloniales puedan ser analizadas a detalle. Entonces, ¿cómo descolonizamos la historia en primer lugar? A partir de que descolonizamos esto, vamos a aprender a recuperar y valorizar lo nuestro, nuestra música, nuestros idiomas, todo eso. Entonces, nos falta todavía hacer un quiebre institucional sobre nuestras miradas coloniales que todavía tenemos. Gracias. 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 Gracias.